un consejito tuve que quitarle el rolo al muchacho para enseñarle cómo se rollea cuando seas patrón te va a convenir estos tips ahorita eres chalán no sabes cuánto el patrón gasta de pintura mira el muchacho venía rodeando de esta manera y empezaba aquí mismo aquí se quedaste toda toda la pintura de hacia acá muy mal muy mal cambio yo cuando me enseñaron me enseñaron 1 2 3 yo empezaba de acá traía hacia acá que iba de acá toda la pintura lo dejaba aquí mismo y después lo desvanecían así de rapidito no tienes que empezar lo de ahí mismo porque te van a regañar no me gusta cascarle el rolo a la gente los trabajadores y luego me dicen los haters ah no tú mismo soy profesional y por eso cuando yo hablo lo hablo porque sé cómo hacerlo muchachos así que saludos síganme para más vídeos